¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en Viva el Jake Latino, son las 12.12, estamos empezando el programa, tenemos a nuestros dos invitados del día de hoy, y bueno, saludos, mi nombre es Giuseppe Marconi y estamos transmitiendo en vivo. Tenemos a Carlos Casillas, que nos acompaña con su compañía Casillas Construction, y muchas gracias. Encontraron a ti por ahí invitarnos. Nos están platicando un poco de su historia, de su negocio, de ahí, preguntas de construcción, porque ahorita, como bien saben, en Canadá siempre tenemos las cuatro estaciones del año, es el único país donde, no es como nuestros países, bueno, son dos estaciones, pero de clima son cuatro. Bueno, este año fueron tres porque el verano no es posible. Y bueno, como todos los, bueno, vamos a contar continuamente que es la parte de Viva el Jake Latino, nuestro realtor, Patricio González, Patricio, gracias por estar por aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tener preguntas, preguntas que tengan para nuestros invitados, adelante, ya saben, pueden hacerlas llegar, a través de nuestra página de Viva Jake Latino en vivo, y también a nuestros que nos siguen en Spreaker. Estamos también transmitiendo el live stream podcast. Casillas, ¿qué tal? ¿No? ¿Todo bien? ¿De dónde eres originario, Casillas? De Jiménez, Chihuahua, de México. De Chihuahua, en el norte, y si no, que chiquen el mapa decía. Sí, de Jiménez, Chihuahua, del norte, del norte de México, es que por ahí, por ahí pasamos prácticamente 36 años de nuestro día, hasta que decidimos venir por acá a Canaá, y pues sí, prácticamente de ahí venimos. ¿Llegaste a saber montón? No, ¿sabes qué? Llegué a Huatastu, prácticamente ahí fue donde empezó tu historia, cuando empezamos aquí en Canadá. Ahí vivimos por tres años, estuvimos trabajando allá por Pichón Lake, y pues prácticamente de ahí para acá, aquí en el mundo. ¿Y qué tal la diferencia entre Chihuahua y la ciudad de Canadá? Ah, no, pues, el frío. La diferencia. Chihuahua es frío, o sea, Chihuahua ha nevado. No, 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 sí, claro, sí, tenemos las montañas ahí, yo prácticamente estoy al sur del estado, un poquito más céptico, pero bastante frío, bastante frío. No comparado con estos fríos, pero sí, sí sabemos de que es realmente bastante frío, pero no, pues todo muy bien. Sí se nota una gran diferencia, claro, los climas, la cultura, todo un poquito diferente, pero para bien, estamos muy bien aquí en Canadá, muy contentos. Patricio, pues para los que ya te conocen, eres real, todo, participo mucho con la comunidad, está con nosotros todos los sábados, bueno, los sábados, que nos acompaña, nos comparte información puntual, exclusiva de lo que está pasando en el mundo del real estate. Patricio, que, cuando te meto nada por acá, te nos cuentes. Tenemos varias novedades, me llamo en el programa, podemos seguir dando a conocer, tu trabajo en el área de real estate, del lindo país. Por los que no te conocen, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el real estate? No sé, pero ya. Aquí en el mundo. Claro, y además, lo que me ocurre en la parte de desarrollos urbanos y miles y transmisiones, que se llaman transmisión y transmisión. Ajá. En el ACON y la parte de arquitectura. Y también tenemos un empresa muy importante. ¿Qué te motivó a meterte al real estate? ¿A qué nos motiva estar trabajando? No, yo sé. Pero lo importante, a veces me ha encantado de ver eso. Yo cuando contribuyé al culturismo, para cosas que no vamos a ver, había estas personas que estaban muy elegantes, todos miraban las matemáticas que les escriban, y llegaban y una hora. Y dije, yo estoy trabajando aquí más tarde. Leí que este cliente estaba ganando más que un. ¿Cómo no? Empecé a desarrollarlo bien. Lo hice, ¿cómo tengo la carrera? Y en eso me pasaron los papeles, llegué los cursos, y se basa mucho la carrera en cuanto a la parte legal. Ah. Es aproximadamente el 65% en cuanto a la parte de abogacía. Y el 35% se refiere a las leyes, y el 20% a cuánto. Una pregunta. ¿Te estresabas más cuando estabas en la negociación, o cuando estabas en la real estate? Son diferentes. Porque en el trabajo uno tiene que tener de trabajo antes. O sea, aquí tiene que terminar su proyecto, terminar con él, terminar con él. Y además te limita todos los días, desde las 7 y media de la mañana, hasta las 4 funcionando, y después, llegando de la oficina con más tiempo. Y cuando era real, pues no. Real, tú tienes tu propio tiempo. Yo dije, la cantidad son de lo que tiene. Por supuesto que hay momentos críticos, claro, cuando hay cosas legales que definir, y estamos corriendo con ese tiempo, porque hay fechas para todo. Pero, Si esta fecha se entrega a la casa, todos los papeles, todos los planos, todo lo que sea legal, todas las cosas con la city, no se ha realizado. Ahora, ese todo el tiempo tiene un problema, que la persona no firma un contrato, pone un gran proyecto, y todo lo que dice es, ¿cómo está la casa? Hay personas que se lo olvidan, que se lo olvidan, siempre tienen permiso, y hay que andar en la carrera, persiguiendo a la gente de la municipalidad, a los ordeños, que son los topógrafos, a el abogado para hacer todo el arreglo. Y eso, se producen un poquito, porque saben que tiene que hacer tanto, porque si no, se para el diablo, para el ordeño, y se entiende, y eso significa que hay que estarle pagando un día. Pero aparte de eso, y eso significa que hay pequeñas letras abajo del programa. ¿Cómo se ha visto el mercado de vienes raíces? El mercado de vienes raíces aquí en Alberto ha cambiado mucho, especialmente en el montón, a la gente está en un momento de espera. Bajo un montón. Si las casas han bajado, la verdad está horizontal. Y horizontal significa que todos están esperando que se continúe la zona. Sí, te dobló. Y hay buenos años, muchas veces la gente está haciendo así. En lo que yo he hecho, en el mismo tiempo, que los precios se están manteniendo bien. Ajá. El bajo precio que tenemos, las casas se están manteniendo bien. O sea, han bajado más. No, eso también. Puede que tenga una subida, pero hay gente también que tiene un problema, o sea, que tiene un problema, sino que algunos dicen que va a venir una cosa peor. Y cuando vamos a hacer las reuniones con todas las personas que hablamos, de la municipalidad, el gobierno provincial, todo es infectable. Ajá. Y si construimos la part-line, a la mayoría, el par en medio de la economía. Y eso hace un golpe, porque es increíble para la economía. Sin pensar que el petróleo, ya no es que puede llegar a bajar. Así que estamos, ¿por qué estamos ahí? O sea, pero todavía se sigue construyendo, que hacías, o tú te dedicas en el medio de la economía. Realmente sí. O sea, ¿está parado o sigue? yo creo bastante, bastante construcción. Y pues en el área también de las, de las renovaciones, pues sabemos que esa no va a llevar. Ajá. Están haciendo, están haciendo viejas, y hay que darle su ayudadita. O nuevas también, ¿no? Quien quiere poner las cosas nuevas y todo eso. Eso puede decir, la cuestión de los desarrollados sótanos, todo el tipo de obras, la cepta, las terrazas, este, las renovaciones por la cuestión de los techos, después de 20, 30 años reparados. Y eso hace que las casas ganen el precio. Todas las renovaciones que se hacen, las casas tienen más precio. Entonces, cada vez que se invierte en hacer una renovación, no hay que saber cuánto, no menos lo que va a ganar la casa. Por ejemplo, en un sótano hay una cantidad de dinero, 130,000 o 40,000, que es lo máximo que puede ganar. Ajá, de acuerdo a los cálculos de los Rialto, en construir terrazas, por ejemplo. Eso, en este momento, es el que hay gente que tiene, es el tema de, están de moda. Y, y después vamos a hablar juntos, porque ya se dirán, mejor está bien, podemos hablar. Pero, es, cuando yo voy a ver a los clientes, con la experiencia de poder ver, cómo va a ser la casa después. Entonces, tienen la facilidad de que, dos por uno, están tratando Rialto, pero al mismo tiempo, una de las de parte, que se diga, mira, pueden hacer esto, pueden hacer esto, pero acá en el futuro, esto te va a subir, tanto la casa así, amplíes, esto más, hacia una, in-house window, o si haces esta parte, aquí plana, la sub, y qué sé yo. Entonces, la gente se interese, eso es lo bueno, porque tú te compras las casas, y quieren que su casa sea, en un palacio, y lo mejor que te toquen al, exacto, pero hay personas, que no tienen ni idea, de qué es el tema que conviene. He ido a casa, por ejemplo, en el basement, la gente invirtió, 60 mil, 70 mil dólares, y hasta 40, lo máximo que dan. Entonces, con el basement, un bien. Y eso es lo que, es bueno que la gente, antes de vender la casa, ya en un río, y este es gratuito, se le da una evaluación, de lo que te iba a decir, el que le sale, a veces muchas personas, tienen miedo a dar, al real, porque ya me va a cobrar, solamente por, porque ya le estoy marcando, ¿no? Es muy típico, acá en Canadá, nada más por un servicio, y ya te están. Están cobrando, porque si son pesados, después de eso, son más molestosos, para tener, por supuesto, en mi caso, no importa, es lo importante, dar un servicio, entonces le dice a la gente, es bueno que posiblemente, el mercado, es el precio que puede poner. En la zona, en la zona. Es que también es otro factor, porque a veces, tú no viven en el centro, tú viven en el sur, tú viven en el norte, ¿vale? ¿Valean los precios? Por supuesto, porque había también, el área acá, hay gente que están clasificando, un impuesto de la municipalidad, más alto o más bajo. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar, una casa como existe, en Windermere, que es la parte más carca, y una casa de 1.600 pies cuadrados, una casa nueva, están pagando entre 4.000 a 8.000 dólares, las casas chicas, en vivo están pagando 2.800, 3.000 dólares, en diferencia, en 1.000 dólares al fin. Y estoy hablando de las casas comunicas, en 3 piezas, y en 1.000, cocina, van en pequeños parques. Pero cuando empezamos, las casas ya arriba, los 500.000, se nota harto de diferencia. Hay personas que pagan 11.000, a 15.000 dólares al año, de impuestos. Arriba casi un millón. Y aquí, en el montón, en el parque, sur, en la parte norte, noriestro, o sur, este, lo máximo que puede haber, son 15.000, o 7.000, en la casa de un millón. Por eso que hay diferencia, y no es que sea una parte, como separar por ingresos, pero eso pasa, la gente que, quiere tener, áreas nuevas, verdes, todo, en la casa nueva, paga más, porque, son áreas más selectas, quiere decir, donde los servicios, son más rápidos, son más rápidos, pero aquí, nada de eso, para nosotros no hay ninguna, áreas como la, como la universidad, eso es antiguo, me de cuenta que son casas antiguas, pero en realidad, es preso por la universidad, por ejemplo, en esa área, no sé si te ha tocado mucho trabajo aquí, en esa área, que el terreno a veces, vale más que la casa, por ejemplo, un perro de una casa, y se está 360.000 dólares, y la casa se incluye, o sea, hay veces que son viejas. Es una, una pregunta que quería yo hacerle, tengo curiosidad, es saber, cómo es que las, en esa zona, los terrenos alcanzan un valor tan alto, que cuando compara uno, con el valor de las casas nuevas, en otras áreas, y pues si mucha gente, se decide mejor a comprar la casa nueva, ¿verdad? Que sabe que no va a tenerla. Pero la, la pregunta es después de que, de que se construye, o se construye un, o sea, de que andú, o algo así, en esa zona, qué tan complicado, qué tan es difícil, en realidad, sacar el valor, o hacer el negocio. Bueno, el valor, el valor no tiene la tierra. Si me sale a comprar un terreno, de la casa, costó, por ejemplo, 180.000 dólares el terreno, y compras otro ahí, en la universidad, de 140.000, tú sabes que tiene que ser una casa nueva, 400.000, o 500.000, para que el valor sea en 800.000, entonces, es el 180.000 en este momento. Entonces, ¿qué pasa con la, con la gente? La gente que está en la universidad, la universidad, la igual es el precio. Ellos suben tanto, entonces, yo sabía que siempre va a haber, gente en esa zona. Hay departamento, hay casa, todo, todo quien viene y se está en la universidad. Entonces, el precio, y lo municipal, también, vamos a estar, pero por ejemplo, estamos en una área, digamos, por el norte de la ciudad, cerca de donde se acaba la ciudad. Si tienes una buena vista, tienes el río, todo también para, si no tienes buena vista y todo, no para nada. Y pasa, por ejemplo, hay gente que está, con sus niños, cerca de la escuela, o al frente de la escuela. Las casas que están frente a la escuela, están a 360.000, porque las casas que están, una cuadra de la escuela, son 360.000. Acceso a la escuela, todo lo contrario. Y eso es lo que la gente cree, es todo lo contrario. Está la escuela aquí, esta vale 30.000, porque está frente a la escuela, y las que están atrás, siempre están tocó, siempre por la vida. Por el sonido, cada rato, de una vienda, tú no tienes parte, no puede ser. Y se puede hacer una fiesta, después de la cita, porque el parque, para llegar, va a la de la cita. Lo que quiera está aquí, va a saber. Claro, y la otra cosa también es, que esta cosa, no es solo una persona, por supuesto, se lo regaló. Eso es lo bonito, de estar en vivo. Protocolo, es que, hay otras personas, que participan en el proceso, otras personas, como, Carlos, perdón Carlos, mi memoria, dura cinco minutos, no, no, como Carlos, que él se dedica, a arreglar casas, y vista la gran diferencia, entre las casas nuevas, y las casas viejas, a veces pasa, y yo, entiendo tu programa atrás, es como, un medio y medio atrás, toda la gente, cuando llega a las casas nuevas, abre la puerta, y se llama la nueva, y queda enamorada de la casa. Pero hablamos de casas, de carros, de, todo nuevo, todo nuevo. Entonces, entro, y que inmediatamente, el nivel de compra, se les sube de arriba. A veces no les dan, pero eso es imposible, para tener esa casa. Y después, tienen que pagar la resta, con la relación de la resta, tiene bastante plata, el dejo, y desarrollar, el basement, el sótano, el sótano, que en el fondo, son unos cuantos miles más, la pura resta, se hace 30 mil dólares, se las hace con precios, es y medio adhesivo. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente, después de llevar una casa, que tiene 2 o 3 años, hasta 5 años, vale, y la habitación, o sea, cuando le gusta, la casa, todo el espacio terminado, con jardín, con reja, el basement, está completamente terminado, está un poquito más barato, que la nueva, y eso es muy común, está al mismo precio, la nueva, entonces, más de 6 años, invierte y invierte, mi señora está trabajando, yo estoy trabajando, ¿cuándo vamos a hacer la casa? A veces hay que pensar, un poquito más lento, así que tengan cuidado, a veces lo que hace ya la persona, la casa no levanta, y el robo y todo, es un impresionante, y pongo en esa casita, y la de, aquí la de más, pequeña, pero a veces la casa es más pequeña, el ambiente tiene más valor, que la casa no, con todo que a pobre, por ejemplo, el momento real, que uno está viviendo, en este momento, puede que no sea el mismo, que estoy viviendo, el 3 o 5 años, ahorita tengo un buen trabajo, está, y la economía puede cambiar, exacto, y a veces uno no se pone a pensar, ¿qué pasaría si? Sí, si me perdo, si en un accidente, si las situaciones del trabajo cambian, ¿qué pasaría si? Entonces, entonces los también, es que también nos tienen alguna pregunta, estamos hoy con Carlos Casillas, y Patrick González, estamos hablando sobre bienes raíces, y construcción. Y construcción, y sobreviviente. Otra cosa a mí, cuando es interesante comprar una casa, y el abogado, o la persona que está viviendo, o el banco, por el final, el banco hace esto, le, 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 le pregunta, si está interesante, el seguro, yo personalmente, siempre he comprado el seguro, porque si yo, el banco tiene un accidente, la casa se paga automáticamente, y eso es bueno, eso piénsenlo ustedes, cómo lo pueden hacer, y los valores, también, para la casa, se los compran los precios, o pueden ser los desarrollos, y cuando la gente, va a poner sus precios, su casa, en el mercado, va a un real, porque hace el estudio de marketing, y chequea el base, y chequean todos los permisos, si por casualidad, la casa, vale más que un ángulo de banco, tiene, porque vale, o sea, hay vida en valor, hay vida en la protección, en material, buenísimo, en la cocina, en los counter, todo eso pasa, más y fantástico, mejor, que una casa nueva, pero, si hacen una idea, la gente, a veces, la idea de que las casas nuevas son mejores, no sé, hasta dónde puede ser, porque una casa nueva, entre los 5, hasta los 10 años, no es nueva, en estos países, sí, no, o sea, el uso que le dan, a veces, de 5 años, hay personas que cambian una casa a otra casa, porque creció la familia, porque se cambió de trabajo, junto, es una mejor opción, es decir, ahorita, en el, en el, estamos hablando de la base, ¿qué es lo que está, ahorita, aquí, están gustando las personas, qué es lo que más está moviendo, está más en auge, como decimos, es, no, pues ahorita, puedo decir, en la cuestión de las renovaciones, en, en desarrollar los sótanos, este, ahorita, ya hay muchos productos, en pisos, pues, el vinyl plan, ese tipo de pisos, lo están usando, lo están usando bastante, al ser pura compra, y era, de alguna forma, es, es ya muy acuerdo, inclusive, de las familias, ¿verdad? Hay muchas familias que tienen niños pequeños, entonces, pues ya uno recomienda, ponerle su acombra, ponerle las escaleras, ese tipo de cosas, pero, ahorita, se encuentran, pues, en realidad, muy buenos materiales y todo, y mucha gente, se está animando, a hacer, a desarrollar los sótanos, los sótanos, perdón, este, precisamente, en casitas que tienen ya, 30, 40 años, pues, bueno, se quitan, prácticamente, los, se renuevan, pues, se hace nuevo, o las casas nuevas, pues, se desarrolla completamente, desde, desde, desde aquí, pero, si, incrementa mucho, el valor de las casas, mucha gente, lo hace con doble propósito, dependiendo, si las familias son grandes, o quieren, desarrollar un sótano, para rentarlo, o, entonces, es como otra, opción, que mucha gente maneja, para el pago de sus casas, ¿no? Entonces, si es, yo creo que interesante, no es mucho, lo que se le mete, para el, los beneficios, para los beneficios, que vas a obtener después, mucha gente hace, la renovación, de los sótanos, con esa intención, ¿no? Y se lo voy a rentar, me ayuda, para pagar mi, mi pago mensual, de la casa, y, obviamente, o aprovechar, o aprovecharlo, para la familia, como tú dices, o familias pequeñas, o familias grandes, o familia grande, o sea, puedo, puedo aprovechar el mismo, porque son los espacios, que, no, vamos a aprovechar, para las películas. Ahorita es increíble, la cantidad de trabajo, que hay en la, en la renovación, y desarrollar los sótanos, especialmente, en el, en el verano, otoño, ahorita, que todo el mundo, lo que quiere es, repararse para el invierno, repararse para el invierno, y descansar el invierno, pero ahorita todavía, no quiere terminar. No más que los arbolitos dicen que es otoño, ya. Sí, los arbolitos están cambiándose de ver de amarela. No, pero la rica cosa, por ejemplo, cuando llega el momento, de pedir la información, de un cliente, que quiere vender una casa, ajá, pero siempre preguntamos, ¿hay permiso, por el basement? Ajá, ¿hay permiso, por la terraza que usted construyó? Cuando hay un permiso, que hayan ido a la municipalidad, sacado el permiso de, para construcción, el permiso de desarrollo, ajá, son dos, y no hay mucho dinero, poquitos, 60 dólares, más o menos, sí, sí, y después manda un inspector, para chequearse, está dentro de los códigos, ok, son cosas que me han pasado, muchas veces, muy cómodas, que antes la gente venía, y cuando subía, se lo vivía, la terraza, la terraza, pero, sí, ninguno, y le ponían lo que tenían, a mí, ya sabían entender, como decir, exacto, y el problema, hasta llega cuando tienen, meter la casa, que no tienen el permiso, la municipalidad, el sistema no está cumpliendo, tiene que hacer esto, para integrar la casa, así que le recomiendo, si ustedes quieren, como se llama, conseguir, en Facebook, o quieren hacer, la municipalidad, tiene una web page, una página, en la computadora, y ahí están todas las medidas, si no va a la oficina, y ya le dicen, son bien, no, hay un problema, hay que esperar un poquito, pero, se evitan problemas, se evitan, en la, multas, multas, en la oficina, y de hecho, en ese, en ese sentido, yo, de acuerdo a la experiencia, que tengo en eso, mucha gente, a lo mejor no lo sabe, este, ellos mismos, los dueños de la casa, pueden aplicar, para, para las inspecciones, y los permisos, de las casas, o de lo contrario, lo pueden hacer, como compañía también, la diferencia, es que como compañía, sale un poquito más claro, pero también tiene la seguridad, ¿no? de que la empresa, de que una compañía, está velando, por los intereses, de ese proyecto, es algo muy sencillo, como dice la señora, bien, se puede, por las casas, no hay varias casas, en la actual, no dice, pero es para el futuro, o sea, claro, entonces, ahorita estoy en esta casa, la quiero vender, o quiero cambiarla, o dice, le dice el rato, ok, lo papel es bien, lo papel es bien, lo papel es la otra cosa, que es por casualidad, tiene una cosa, que parece una cosa, el hecho, de 158, o la terraza, o algo, que estuvo mal construido, y tiene un incendio, algún detalle, el seguro, inmediatamente, empieza a reducir, los permisos, la oficina, yo lo digo en todo eso, o usted lo construido, sin permisos, y hay un problema grande, así que hay que tener cuidado, para la gestión legal, tiene que estar ahí, porque manda un inspector, el inspector dice, que está dentro de todas las cosas, que viene, porque dice, perfecto, los famosos códigos, ¿no? que códigos, con cambios, sí, más cambios, un seguidor, ahora últimamente, estamos con una cantidad de códigos, pero lo bueno, está, y para el cliente, cada cliente, normalmente, en la municipalidad, por ejemplo, un pequeño detalle, solamente, si usted construye un déje, en la casa, en la parte de afuera, si el déje no está pegado, a la casa, y tiene, no más de un pie, de altura, la propia parte es más grande, son dos, son dos pulgadas, tan cortas, entonces, dos, tres, entonces, lo que pasa, en eso, las municipalidades, no le ponen mucho cuidado, no le ponen mucho cuidado, no le ponen mucho cuidado, pero todos los mamás tienen que pedir permiso, ahora, la diferencia está, si usted construye, una férvada, por ejemplo, y pone pie derecho, ahí es diferente, hay permiso de construcción, que saca todo el desarrollo, porque el quitécnico, usted le pone el techo arriba, y si ese techo es abierto, no hay mucho problema, si se abierta, ese techo es cerrado, y tiene que resistir el peso de la nieve, ahí hay otro problema, la municipalidad, la medida, y todo cuanto, el peso de los químicos, y por experiencia, mucha gente sale, ya más o menos, el tipo de madera, el tipo proporcional, de peso que tiene, muchas personas, por ejemplo, las casas que tuvimos hace mucho tiempo, hay gente, inclusive, estos pavos de 2x4, vienen, a un techo grandísimo, así nomás, están en dos estados, las que le pusieron, un techo de plástico, viene una nieve fuerte, se va a poner la nieve, y 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 después, cuando llega la municipalidad, lo hace, la casa está con otra persona, y usted va a tener que estar lidiando, y así creo que hacen, es un arreglo económico, y eso ya es mucho dinero, o sea, ya estás perdiendo, pero hay gente que intenta, que intenta hacer, su propia renovación, o algo, si se maneja, inclusive, en las tiendas, de materiales, hasta ahí, le pueden dar un buen consejo, de qué tipo de materiales usan, de acuerdo a lo que vayan a hacer, entonces, esa es un país, con mucha información, esa información está increíble, entonces, es nada más que si, la gente tenga la precaución, y informarse un poquito, antes de tratar de hacer las cosas, por ejemplo, en casa, es que no, es que no conozca, ¿verdad? Pero si no, pues si no, me contrase una compañía, no se la cumplir, ¿eh? Si contrase una compañía, más dinero, pero seguro que lo van a hacer bien. Sí, pero tienes la seguridad, que como una cumple de los códigos, no te vas a meter la casa, no te vas a recurrir, tienes hasta la factura, de la compañía, que debe estar registrada, incorporada, así es, y se le diría, ¿qué es decirle a los broques, por ejemplo, si se dice, ¿sabes que yo hice estos cambios? Porque hay gente que tiene papel, que saluda, yo les digo, que tiene papel, que saluda, que tiene en el recibo, de la temperatura, de la licuadora, que te lo puedan presentar, si es que, mira, hicimos el cambio del código, de la licuadora, eso se puede mostrar, sí, pero el abogado quiere saber, si fue hecho por octubre. No, no, no hay otro proyecto para el real, porque, o sea, por ejemplo, le metimos esto, bueno, ustedes tienen que saber, nosotros gastos, entonces, podemos poner la casa, por el más tiempo, y invitar un tanto dinero, en hacerla, así que esa cosa, ahora, una de las cosas importantes, que tenemos que ver, es que, ¿cuáles son las cosas, que una casa tiene unos 25 años, 30 años, ¿cuáles son las cosas más importantes, que usted tiene que mirar, o que usted tiene que reparar, primero las ventanas, si una casa tiene más de 30 años, usualmente tiene una ventana antigua, que son de la nueva guitarra apareciendo, vienen con triple, el vidrio, y tienen gasa de la persona mejor, y la otra cosa, la instalación de la ventana, no es complicada, pero recomiendo que la haga una persona, profesional, si, porque no creo que quieras estar a menos, con esta grado, con una fuga de, claro, si una persona sana, se lo hagan, hay varias compañías de la nueva guitarra, en la ventana, claro, y la otra cosa, hay que mirar, eso hay que mirar la máquina del furnace, la calor, el calentador, esa máquina, tiene una, un tipo de vida, de 25 años, con tal 25, que están mirando, y cambiando en cualquier momento, cambiar una máquina, así en este momento, está entre los 4.000 y 5.000, pero se va a estar nueva, y la capacidad de, de calor, mientras más grande sea el número, mejor máquina, nosotros en los 70, usábamos 70 o 200, digamos, 70 aquí en la casa, 30 sale, por el H&M, ahora en los 80, 90, está al 84%, que mucha gente aún la usa, pero ahora llegó a las 94, y 95, o 96, que están en la ventana, imagínense, 4% de agua, y el resto, todo está en la casa, siempre van a tener agua, en la ventana, claro, eso se llama, energía eficiente, pero las ventanas, tienen que cambiar, el techo también, los shingles, creo que tiene que decir, las cosas que están en el techo, están empezando a curvar, en una manera de alfarto, claro, no te cambian alfarto, y tienen ustedes que empezar, ya a pensar en cambiar, lo mínimo que están pagando, con una casita chica, el 1% que es cuadrado, están mirando 1, 5 mil dólares, pero eso dura, claro, dura 25 años, pero eso también sirve, como está vendiendo, porque si yo hice el techo, entonces me empiezo a matar ahí todo, y eso es así, para la casa, para ganar, para levantar, pero casi yo siento, que viene la temporada, de otoño, el plan, que te quito la tierra, no se me está ahí, es que la gente no se ha dado cuenta, por verano, o sea, pasamos de invierno, primavera, verano, dos días, y luego otoño, ya casi invierno, que es lo que ahorita, creo que más están viendo, aparte del basement, y lo que hacemos, que es lo que hacemos, mucha gente se preocupó, ahora con tanta lluvia, que ha habido, y se ha manejado mucho, la cuestión de los tejos, en la cuestión, de los desniveles, que tienen las casas, especialmente las casas viejas, ha habido muchos hundimientos, entonces, hemos estado trabajando mucho, alrededor de la casa, de levantar el nivel, se han cambiado, prácticamente las banquetas, el cemento, muchas zonas separadas, están cambiando, exacto, porque ha habido, muchas inundaciones, por causa de eso, y especialmente, cuando termina el invierno, que viene la, la primadera, y todo eso, cuando hay el descongelamiento, de la nieve, es muy común, cambiar las bombas, de las, de las cisternas, para acercar el agua, las bombas, ese tipo de cosas, se está manejando mucho, porque la gente, especialmente, con este clima, que hubo, ahora en este verano, muy lluvioso, con todo ese tipo de cosas, y aquí, que está hablando, sobre el invierno, eso es típico, en las casas, porque, pero los inviernos nuevas, nuevas, con mayor razón, porque también, no se está armizado el terreno, entonces, las casas nuevas, siempre te dicen, un año más, venimos a hacer el grading, cuando le echan tierra, en 92 personas, y la casa, si entra en la casa, el costado de la muralla, el terreno, directa un poquito, en ángulo, hacia afuera, hacia afuera de la casa, entonces, lo que hacen, es que, todos los, cada diez años, aproximadamente, cuando la casa está armizada, hay que echarle tierra, a los costados, entonces, así el agua no entra, y se va hacia afuera, y las cañerías de, como se llama, de calles de agua, hay que colocar, hay que ponerla, a dos, bien como extensión, eso ha sido bien, bien difícil, en este tiempo, acá, por la cantidad de lluvia, que ha salido, de cuántas personas, han entrado agua, en los basement, muchas se desesperan, porque, cuando el agua, empieza a entrar en los basement, es una cosa seria, no es tan fácil, como se dice, pero hay que tener cuidado, lo primero, que les recomiendo que hagan, vayan afuera, traigan un ripio, piedra, con un poquito de, la más chiquitita, la mezclan bien, la apisonan bien, la golpean bien, y después, le echan un poquito, tierra negra arriba, para que se forme, como una masa, y eso sella, y el agua, empieza a salir, porque no tienen más. Algo que es muy, sugerencias, porque hay que hacer, muy recomendable, ahorita viene siendo, por decirla, en la cuestión de los gares, que nombran las canaletas, inclusive, ya mucha gente, tiene hasta plantitos ahí, por la cuestión de que, en la parte ecológica, aquí les pega, que no se limpian, y realmente, ese es un trabajo, prácticamente de horas, de dos, tres horas, y que es sumamente importante, le de sacarlo. Sí, la limpieza, cuando haga limpieza, que la saquen, la tiran afuera, no la laven, porque al lavar, van a echar toda la mugre, en la cañería, para abajo. Sí, está conectado, está conectado a la calle, pues si tienen ese problema, después si se devuelven. Les recomiendo sacarlos, una palita especial, que venden en la tienda, saca esta cosa, hay montones de tierra, así de carne, hay que sacarla, poner en balde, la manda abajo, para hacer lo que quieran, pero no. La puedes poner, en la casa, yo creo. Bueno, también, después de ser como serios, sí, y a un poco, sí, mantenimiento, básicamente, en todo ese tipo de cosas, y se evitan muchos, muchos problemas. Bueno, muchachos, estamos platicando muy a gusto, ya llevamos 31 minutos, pero se me ha sorprendido, que la gente nos está siguiendo, a ver, se conectó, Laura Muñoz, saludos, Laura, que te van, saludos, que te van, saludos, Beatriz, saludos, Nexy Hernández, saludos, hasta Juan Mancora, y Cabeza, saludos, Reyman, Reyes, un fuerte abrazo, que van a tener por acá, por el montón, Lidia Santibáñez, ¿cómo has estado? Ruth Ramos, Victor Ruth, Reyes, dices, saludos a todos los que están en el programa, gracias a ti, Jenny Bulli, Cerrato, saludos, Jenny, dice que no se escucha bien, sí, ahorita tengo problemas, me puede parar el micrófono, yo espero que venga para el próximo programa, estamos hablando con el micrófono de la cámara, entonces estamos hablando un poquito más alto, estamos tratando de hablar un poquito más alto, para que nos puedan escuchar, y bueno, acercémonos un poco, acercémonos un poco, estamos muy separados, yo creo que la comunicación, pero muchísimas gracias, está muy interesante esa práctica, pregunta, banco, broker, ¿qué sucede? Depende de cada persona, el broker está para ayudarlo, el banco también para ayudarlo, pero hay uno que ayuda más que el otro, ok, el banco, le ofrece al principio, sí, tengo que comprar casa, y le hacen un, un pedido, un ante estudio de lo que ustedes están haciendo, un pedido, ajá, entonces, tienen cuidado con ese pedido, porque ese no le han tomado, pedido a los papeles, si no le toman la, cuánto es lo que gana, con papel así que, después puede irte a hacer una oferta en la casa, después pasa que el banco viene, o descubrimos esto, descubrimos esto, traigan, no sé, este de paro, y usted ya hizo la oferta, ok, si el banco le pide un papel, y le dice, mire, necesito esto, 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 eso es mejor, porque ya estamos más seguros, el broker, hay, el banco es un solo banco, o sea, el banco te dice, esto es lo que nosotros ofrecemos, ok, el broker, en todo caso, el broker no cobra, el broker se paga por la comisión, ahora te tengo otra pregunta, los brokers hacen el, el credit check, o sea, el chequeo de credit, claro, o sea, ellos solamente cuando hacen eso, hacen un solo manchón, o pueden mirar, van a meter varios, van a meter una marca, cada vez, donde ellos han pedido, ok, y el broker, te hace, de una sola, te hace unos 10, van por, eso es bueno saberlo, porque a veces, no te bajas el crédito, exacto, porque a veces, estoy muy con el broker, y me va a pasar el crédito, y me va a dejar, pero, o sea, el crédito bueno baja, porque tú visitas, 7, 8 instituciones diferentes, para lograr una mejor opción, para ellos, solamente, es uno, y cuánto realmente, es lo que tienen, o que, que depositar, para la opción del, tan técnico, y la nombran, es el 5%, o el 5%, lo básico, cuando está comprando, la primera casa, si usted, compra la segunda casa, y es diferente, en otra, en otra, y ahí hay que discutir, puede llegar hasta, al 5%, pero por lo que da parte, lo viene a con 20%, y ahí te empieza a bajar, están obteniendo el 7%, el 8%, el 13%, en infinito lugares, y el broker, es el mejor para hacer esas cosas, no estoy haciéndolo, propagando a los brokers, no, no, por ejemplo, el broker, te recomienda, claro, o sea, el broker es lo que tiene, que nos cobra, y te ayuda a conseguir, el préstamo al mejor precio, ok, y eso es bueno, porque el banco, siempre te estabiliza, y a veces, hay personas que hacen, que tu banco, habla del broker, o del banco, van a hablar, diferentes partes, vienen los precios, y vienen los precios, y en este momento, saben que la gente, los bancos, están buscando clientes, y viceversa, los brokers también, pero si ustedes, quieren tener, la seguridad, que alguien nos va a ayudar, con el producto, los brokers, no son varios, pero también, solamente el 13, tiene más opciones, con los brokers. Patricio, te han mandado, muchas personas, y a veces, me preguntan en redes sociales, oye, tengo un problema, de bienes raíces, sea el departamento, sea que se me loco, la vecina, sea que, y no le han devuelto, su depósito, muchísimas gracias, por el evento, por la atención, a las que los apuntes, ¿qué es lo que, ves, que pudiera, facilitar en ese sentido, en parte de ese servicio, que pudiera, facilitar, ese, facilitar en el sentido, de que por ejemplo, estar informadas, estar, cuando está, constantemente comunicación, con los expertos, con los expertos, que no tienen el costo, ¿qué más, pudiera hacer? Bueno, estar informado, en la esquina, porque hay mucha gente, que llega acá, primero con la idea, de que las casas, son iguales, las casas, las que nos parece, especialmente, los problemas, no latinoamericanos, es muy diferente, aquí las casas, la diferencia, es fundamental, es decir, la cosa del clima, ok, si no ponemos, ciertos materiales, entonces uno le explica, a mí, este material, que está acá, usted puede comprar, este tipo de material, para que selle, ciertas cosas, puede comprar, una casa, que tenga, no sea muy vieja, unos 50 años, porque la inflación, de ese tiempo, era muy diferente, a la de ahora, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar, a averiguar, esos detalles, cuánto, me gustaría dejar, la casa por tiempo, ahora, lista, para este invierno, entonces, ahí están las personas, cuando me llamo, por el final, te veo esa información, que mucha gente, tiene que ir con problemas, también, de cosas, de que, no tienen dinero, para pagar, la casa, y ya quieren venderla, qué condiciones, para mi casa, me prometo, que la mucha gente está, que es lo que tú dices, como rato, tú, gratuitamente, más de dinero, está por la situación, así, tu casa tiene este valor, se puede ver, y se puede ver, claro, eso es una más aventaja, porque es una evaluación, de mercado, nosotros, y decimos, la persona, y eso es una cosa, que la persona, su casa, su palacio, y están todos los recuerdos, las cosas sentimentales, muy fuertes, y el otro, es el real precio del mercado, y el gobierno, para que los dos, junten, es el trabajo, más pesado en el rato, porque el precio del mercado, cuesta por aquí, el precio del mercado, cuando quieren comprar casa, también, cuando quieren comprar casa, un palacio, un palacio, que vamos viendo números, y eso es lo que hacemos, la más grande realidad, esto es lo que puede comprar, a este tipo, y este se le, no se llama la calidad, de que se le va a comprar, los traes a una cruda realidad, lamentablemente, pero también, tienen la seguridad, y la tranquilidad, de que, está dentro del mercado, está dentro del mercado, y eso se llama, el market evaluation, que ya, ajá, y eso es la tinta, ok, no es, o sea, realmente cobre, por eso, lo que estamos diciendo, hay algo malo, porque dan los diarios, y eso es lo que hago yo, y hacen a una persona, pero es, igual que el, el propio, el estado, y la otra cosa, por ejemplo, cuando le llamo a la gente, las cosas que se pueden hacer, siempre, tengo varias, y ahora, como te conozco, y lo tengo, tengo que poder recordar, porque hay mucha gente, que necesita preparación, hacer la casa, no tiene ni idea, y a veces, tienen tiempo, es un trabajo, construyo, hasta sacar, sacar el permiso, no creo, como comentábamos hace un momento, y hablando de comentar un momento, dice, me dicen el casillas, carnal, así dice, así es, me dicen el, ya con el casillas, ya te digo un saludo, ya más o menos, de quien se trata, bueno, tú, porque, ahorita, ¿qué consejos das, para lo que es, dentro del área de construcción, para la temporada de otoño, aparte de quitar las flores, y la jardinería, de los, de los, como, las canaletas, aparte de quitar, aparte de quitar la jardinería, que ya se quitó, la finora, ya las calabazas, ya dio, todo lo que, toda la localiza, ya dio, aparte de quitar la localiza, de la canaleta, ¿qué más si quieres? Pues realmente, es preparar eso, si, la cuestión del, del aislamiento, por decir, checar en los árticos, muchas veces, ya las casas viejas, se bajó el nivel, que normalmente, se necesita, mínimas de 9, 12 pulgadas, este, en los árticos, es algo, también muy sensible, hacer que no, ya no lleva mucho tiempo, ponerle un poquito más de aislamiento, para, para proteger ahí, ok, y este, voy a ver, la automática, ya lo que decía, el señor, este, Patricio, perdón, lo que decía, el señor Patricio, es la cuestión de las ventanas, pues es algo, es muy, muy importante, para, checar, el aparato de la calefacción, ustedes funcionan correctamente, y así, te evitará muchas brontas, ya durante el invierno, que realmente es cuando, uno no quiere tener, ese tipo de problema, ustedes hacen, lo que es, este, las canaletas, ustedes también hacen, lo que es, mi compañía también hacen, lo que es, manejamos todo, todo en general, básicamente las cosas que, si hay alguna cosa que no manejo, hago sus contratos, pero les doy el servicio, completo, y les explico, al cliente, y les explico, entonces si conocemos, un poquito de cada, de cada área, los contratistas, exacto, este, y básicamente, lo más, relacionado, con las cuestiones de manera, pero, hacemos, si se puede dar el servicio, si se acaba de conectar, Humberto, son arriba, Humberto, que tal, como estas, ya regresaste de Calgary, ya las vacaciones, el evento, que información nos vas a mandar, que información nos vas a compartir, lo cargas ahí, en el anuncio, y lo compartimos, Humberto, son arriba, nuestro contador, por cierto, tienes que venir, compadre, ya, si son tags, ya se acabó, ya, déjate caer, por el tiempo, es que, mandanos la pregunta, o el comentario del día, estimado, adelante, de la aislación, recuerdo que hablamos, las cosas que uno debe mirar, que son las ventanas, que son los techos, que son la máquina del calor, y la aislación de la casa, y el techo, es la parte donde va a ser bien, el calor, entonces, hay que subir arriba, se abre una escotilla, no más, que hay, y la casa arriba, y el otro techo, y mira, si ustedes ven, que su aislación, está plana, justo al mismo nivel, de las vidas, de la madera, porque está mal, ahora en algunas casas, están poniendo así tanto, en la aislación, 35, entonces, todavía se acepta, pero, mientras más le pongan, mejor, y si no lo saben hacer, pregunten, que al tipo que está vendiendo, hay compañías, no pueden hacer propaganda, pero hay tiendas, ferreterías, si, porque si lo mencionan, ya saben que van a pasar la factura, y lo que venden, esas máquinas, máquinas que tiran, esta cosa, los venden, los paquetes hechos, el problema, tú utilitas las líneas al techo, con mucho cuidado por la cabeza, porque, están los clavos, eso, eso, más que nada, más que nada, que tengan cuidado, donde caminan, porque si no, le hacen su colegio, ¿cómo le llaman? Oye, el amiento y dañan el techo, hay que poner el tablero, ponerse el canto, pero usted que no, las dos cosas, claro, que llame a AVE, que lo venden, muy caro, debe anotar ese mismo año, anotar la diferencia, y la primera cuenta de la energía, y se pone la ventana, ahora la ventana, para que tenga una pequeña idea, una ventana de tres por tres, tres pies por tres, que son noventa, un metro y un poquito, metro veinte, no, un metro y pie, menos que eso, tres por tres, claro, que sea, un metro, un metro, un metro, un metro, ustedes la abran así, slider se llama, para que tengan una idea, ustedes, si van a ver, tampoco les siguen el nombre, porque si es el nombre, ya saben, si van a decir, una ventana de esas, le va a votar como por doscientos, cinco dólares, si quieren esa ventana, eso va a votar, por doscientos, más, trescientos, o sea, en toda una ventana así, y que ustedes quieran cambiar, que está muy malo, le va a salir, para realmente algo, no es ciento, doble, y una ventana nueva, su no lo de la casa, y vayan haciendo rojo inmediatamente, si no tienen el dinero, muchas personas, se meten un incremento, un metro, como de siete mil, un metro, por cambiar todas las ventanas, pero si quieren hacerlo, ustedes tranquilamente, háganlo ahora, al fin, hasta principios de octubre, y ahí empiecen muchos fríos, y ustedes mismos cambian, por supuesto, y quieren consultar, hay varios videos, en el YouTube, y ustedes pueden ver, cómo se cambia la ventana, ustedes van a ver, el video lo bueno, y que lo pueden parar, volver a traer, y cómo se va a decir, el problema de la ventana, es cambiar el mismo día, porque si no, hay que hacer alto estudio, y si no pueden cambiar, el mismo día, le ponen un plástico grande, hasta el otro día, mañana volvemos a, mañana volvemos, tengo un amigo, que tiene que, que tuvo ese programa, que se hagan la ventana, y fue en YouTube, otro que estaba haciendo, el techo, y yo, estaba contando a usted, el de la ventana, es todo genial, porque si no, se hagan la ventana, quita la ventana, y quitar es bien fácil, claro, no hay mucho problema, pero, tienen estructura, está con, está con, está con turbo, y si tienes aire, no, no hombre, puso ese plástico, y digo, uy, hace, ya hacía rato, pero es, cada vez, yo personalizado, y otras, con ese plástico, y eso, al final, tuvo que contratar a alguien, muy raro lo mismo, casi, no, pues es que, lo tuve que hacer, el jefe, el, el techo estuvo también curioso, porque, no, no hay problema, lo vi en YouTube, lo vi en YouTube, quitar bien rápido, no, porque estaba, tenía pedazos de, cedro, y no era regular el techo, entonces, aquí definitivamente, esto es como, y el riesgo, no, lo que tienes en el ático, o sea, un clavo, o una, uno le haces un skyline, no, cuando hacen los, los paraluces, los paraluces, skyline, skyline, le haces un skyline, en la recámara, pero con el distal ático, no creo que sea muy, claro, y hay que tener cuidado, ya que hay cables, lo pasan por ahí, no está cortado, está abriendo, se corta la corriente, se corta la corriente, por eso es que, bueno, primero mirar bien, y se dice, no, no soy capaz, contarte con la persona, zapata los zapatos, realmente, para ese, para ese tipo de cosas, es muy importante, después pierden, hasta la inversión, a veces los materiales, son calos, de todas maneras, y si no se instalan bien, pues no, hay personas que son, bien, si, que tienen, si, y otras bien, yo no dije, no, no, ya se sabe, que diferencia hay, entre, las diferencias, compañías de Real Talk, porque no puedo mencionar, porque lo mismo, van a jugar a mí, hay una sacudicidad, hay entre, un color, otro color, pero no es mucha la diferencia, de la diferencia, en el estudiante, ok, te puedo decir, que hay compañías, que son canadienas, que son americanas, cosas así, pero la idea, fundamental, bien, a países, casi, más de la persona, ayudan, a llevar a cabo, por esta cosa, y ayudarlas, a conseguir todos los papeles, a conseguir, como se llaman las, las personas que reparan, a conseguir, a los maestros correctos, a conseguir el abogado, a la cuestión legal, porque mucha gente, tiene idea, cómo funciona la cosa, en el canal, si usted tiene idea, de lo que está haciendo, no hay mucho problema, cumple, haganlo usted mismo, hay una compañía, que se dedica, las personas, aprendan por sí mismo, pero corren todos los riesgos, de que si algo se lo olvida, por ejemplo, esas compañías, que están siendo muy demodadas, de que no, 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 nosotros lo hacemos, no nosotros, usted lo hace, usted lo abre la puerta, usted se abre la puerta, usted lidia, que nos puede pagar, claro, su querido, que se dice, o sea, ¿qué es la diferencia? porque se ve mucho, en redes sociales, se ve mucho, en anuncios, ¿qué es en realidad? ¿qué es que nos puede, en realidad? ¿qué es eso? Eso es eso, son criatólicos, que cobran lo mismo, hay que comentar los 1500 gobernadores, o sea, no es gratis, no, 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 nada, no, o sea, ya desde ahí, ¿qué es? a la comisión, por supuesto, mucho más, dependiendo del precio de la casa, sube baja, pero una de las cosas, que tiene que entender, si usted, en condiciones, tenemos en las presentaciones, la casa, sin chequear a las personas, que están entrando a su casa, háblanos, ningún problema, y si sabe hacer todos los papeles con el abogado, incluso hay personas que yo le he ayudado el quebrar el precio sacar el precio al mercado a lo que está costando en este momento la casa hay diferencias, personas que van a perder dinero entonces yo le recomiendo sabe hacer esto, sabe hacer otro si usted no sabe, lo más vale es que lo de que otras personas le arreglen todos sus problemas incluso lo recomienden que tiene que hacer por ejemplo cuando necesitamos a alguien nosotros le decimos tiene que hacer esto y con el mismo gasto posible usted puede sacar un nuevo precio pero hay personas que no lo hacen entonces cuando alguien le dice tú vende tu casa que hago con el mismo, que hago con la cuesta esta que está aquí, la pinto le saco las luces, le mando a una persona que me lo haga, cuánto me va a cobrar entonces si tiene esa, está en esa condición echa un realto, que yo lo haga ese interés eso es lo mejor que le puedo decir no hay diferencia entre los realtos pero depende del servicio que le dé el realto ahora, si hay un realto que tenga capacidad en esa área que haya trabajado en el área que sepa mejor cumplir porque si no tienes algo así usted le puede hacer la anchovia y tal Patricio dices que te hablas muy fuerte el sonido no sale muy bien si tenemos un problema lo que pasa es que bajamos mucho la voz entonces nos emocionamos y también nos quiere subir la voz claro claro dice Scarlett González muchísimas gracias Scarlett González me suena mucho saludos Scarlett y va directo el sonido no se oye bien hasta el sonido no sale bien me suena familiar ya sé yo sé no, pero esa palabra el sonido Marcela Arenas Tolman hola muy buena información muchísimas gracias Marcela y si tienes alguna pregunta aquí tenemos a dos grandes personas que nos están platicando nos están compartiendo información que es actuar que está pasando en este momento dentro de sus hijos o sea dentro de su profesión y que es aquí en el mundo y alrededor porque tú no estás solamente estacionando no, 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 no estamos solamente en el mundo donde están todos los fines alrededor estamos hablando Nispio Shewitt Park San Albert todas esas áreas y bueno ellos están ofreciendo que se les dice sí, nos queda un poquito es que el tiempo ya estamos sobre los 48 minutos y no hemos parado de hablar de Dios mío que me puede ayudar ajá ¿qué pasa las cifras? no no Carlos 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 así en todo caso sabe una cosa que se nos olvidó no se nos olvidó pero hay mucha gente que en estos momentos está tratando de regalar su casa en la parte de abajo los basement para arrendar ah hay ciertas regulaciones si tú sabes están en el mundo hace eso también pero una cosa más importante usted tiene que estar primero por la condición mental de que alguien va a vivir en el basement totalmente diferente a la familia y que va a tener que tener su privacidad y vuestra privacidad no tienen que tocarse arrendar es bueno cuando ustedes quieren por ejemplo ahorrar la compra de la casa ajá en Europa ¿cuántos mil dólares abajo? me ayuda a pagar el mortgage ajá pero hay ciertas cosas básicas que las tiene que tener y la municipalidad ahora está exigiendo a todas las personas que están haciendo esto ciertas cosas como las ventanas las califaciones baños separados entradas separadas todo ese tipo de cosas ok tú estás haciendo esta cosa sí ahorita realmente por decir una de las nuevas las califaciones sí que está que la ciudad está requiriendo es por decir lo que le nombra los bundo la lagmita que está afuera 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 de la ventana el metal ese ahorita tiene que ser ya mínimo de 30 pulgadas el espacio entre el metal y la pared y la ventana y muchas casas pues no cumplen con todo el requisito si si llegas a hacer una inspección final son muchas de las cosas que ahorita se tienen que ir cambiando ok lo que decía señor patricio es la las entradas privadas separadas de la de la puerta de la puerta principal o de lo contrario si tienes una puerta que te quieras poner cocina en tu sótano cocina y todo eso pues ya requiere de otras certificaciones hay que poner un aparato de calificación diferente el medidor llevan otros otros tipos de requisitos que hay que cumplir para lograr eso claro especialmente las casas nuevas cuando tienen diferentes medidores y diferentes calificadores las casas antiguas si tienen el año 2004 para construir antes tienen otras condiciones por ejemplo tú puedes compartir la calificación tú puedes compartir la electricidad hay una regla en teoría bajo de 60% 40% y hay una regla en teoría pero lo más importante de todo es eléctrica de la ventana las ventanas son chiquititas pero le piden a una ventana mucho más grande si tienen soluciones legales si tú no tienen la ventana posiblemente no le dan nada de prevención o sea las medidas legales de las ventanas de abajo del mismo especialmente las del dormitorio por seguridad especialmente si llega a haber algún accidente algún incendio alguna cosa así en cuestión legal yo creo que lo mejor es que si se informe a la gente y haga los problemas como realmente porque si no pues corren el riesgo de que si llega a tener algo que a lo mejor no tiene el beneficio de la medida un beneficio para salir 30 pulgadas el metal de afuera tiene 30 pulgadas o la ventana tiene 30 pulgadas el metal y la ventana ya ahorita la requiere el mínimo inclusive hasta de 48 pulgadas de ancho de ancho y de alto que tenga mínimo 2 pies número 2 por 4 desde la ventana hacia afuera eso es para los compagados 30 40 48 cuarenta y ocho, cuatro pies, cuatro pies, y dos pies. Esa es una medida más o menos estándar que cumple con una persona normal, ¿no? Y solamente tiene que ser la del dormitorio. Exacto. El dormitorio y que esté realmente la ventana, y no se va a esperar a la cámara. Realmente la ventana. Que esté en el lugar apropiado. Que esté muy hacia abajo, porque tiene que tener por lo menos un metro, y que tenga alguna cosa para subir. Ok. Ok, nos escribe Salvador Montalvo. Salvador, saludos. Hasta acá, Gary. Muchísimas felicidades por tu programa. Felicidades. Nos mandan a saludar, Salvador. Muchísimas gracias. Hasta acá, Gary. Sí, muchachos. Ya estamos ya 53 minutos. Estamos llegando al final del programa. Ya dieron preguntas, como siempre. Yo espero, bueno, que sea un percaso. Pero no tienes tiempo para comprar casa. Exacto. Mire, es una cosa que tiene la cosa. Si tiene el dinero y tiene el ansia de comprar una casa, en este momento está bastante bueno para los que están comprando. Usted quiere comprar, puede consumir muy buenos pies. Ajá. Casa antigua, digamos, casa usada y casa actual. Ustedes pueden hacer negocio. Lo que están vendiendo es la parte mala. Ok. Porque lo que están vendiendo son los que tienen que bajar el precio muchas veces. En este momento, como dije, está estable. Los que nos pagan nosotros son los que están vendiendo. Los que venden, pues. Eso puede estar más pesado. Nada. O claro, adelante. Yo tengo tres preguntas y ya cierro, ¿eh? Ok. Adelante. Martí, ahorita me surgió una pregunta de eso. Ustedes me imagino que saben las zonas o las áreas de la ciudad que se prestan para hacer los metados de garage suite o ese tipo de construcciones. Eso al principio salió solamente la parte de la un-taun que le llaman, ¿sabes? Ahora se puede construir casi dos partes. ¿Casi dos partes? Casi dos partes. Pero sí hay que tener permiso, porque hay que ser instalaciones sanitarias, el agua, el corriente, la energía eléctrica y todo eso hay que tener permiso. Resulta muy atractivo. Es un nuevo proyecto, ¿no? De la perna. Y es muy accesible, ¿no? Ya después practicaremos eso más detalle porque ya tenemos... Todo el tiempo siempre nos falta, ya vamos a hacer 50, 50, 50, 50, 50. Ok, tres preguntas. Es para los dos. ¿Hay que tener carbón monóxido en el nuevo detector en los dormitorios? ¿Sí o no? Sí. Se recomienda. Si usted no lo tiene en los dormitorios, puede estar en el pasillo, pero cerca, no más de 10 pies de separación. Sí. Ok. ¿Y en el baile? En el baile también. Bien cerca de donde está el baile de pernas. Ahora, si usted tiene varios personales, porque está arrendando abajo a diferentes personas, ahí se recomienda que cada pieza tiene. Y estén conectados. Por ejemplo, pasa algo abajo, da la alarma abajo, se conecta con el baile, la barile también va a la motilicia, pero hasta el baile también va a estar conectado. O sea, los que venden que son de negocio, no más con los conectas, no siguen. No, porque no están conectados automáticamente. Si estás arrendando gente. Ahora, si es para usuario personal, está bien. Pero, por ejemplo, si usted tiene una persona, se conecta a los pisos. Para negocios. Claro, ahora viene un punto, viene el detector de humo y el de gas. De gas. Y creo que lo metes con tu seguro, que después hablarán mucho. De seguro que va a parar. Exacto. De seguro que más casos dicen. Dicen que se va a parar como que los centavos, pero es una libre. No, no. Nada, centavo hace la diferencia. Algo que más que quieran agregar Al programa que quieran compartir Porque ya estamos y ya estamos hablando Fernando, no, yo nada más en lo particular Darte la gracias por la invitación Muchísimas gracias a usted También Y que pues estamos a la orden Aquí prácticamente nosotros tenemos ya En Edmonton Por aquí Vamos a cumplir 15 años En el ramo de la construcción Y pues cualquier Cuestión de renovaciones O información que necesiten Podemos ayudarlos Básicamente en todo eso Y estamos pues a la orden Y es muy excelente Y empieza, así como decía Patricia Gente que empieza a la sienta la mañana a trabajar Entre más temprano mejor Y entre más tarde me vaya mucho mejor No sé porque si nos da la chance de trabajar Y andar con el mercado más pronto Estamos a la orden Patricia Habría hablado mucho el video Pero no No Yo quería decirle que es muy importante Tener la cárcel Es una cosa natural de todo ser humano Y en su lugar Pero cuando Tiene ese consulto Y pregunte Y no se asuste El negociar Y más de siempre Estamos en el programa Porque ahí se le explica todo El detalle Y que hace Y que hace Son 5 Por ejemplo En toda la inversión En la banca De su vida Yo lo digo siempre En cualquier No Y es que te tiendan La plurosa Te tiendan La mano Y le digo Creo que hay momentos En el carro Si te la piensas Un poco en este país Pero yo creo que En la casa Y no solamente En Canadá En cualquier parte Lo que he escuchado De muchas personas Es que Lo que más Lo que más anima A tomar la decisión Básicamente es Que Ya estás viviendo aquí Tienes que pagar Una renta Y Están básicamente A la par Con los Con los pagos Que tienes que hacer Me suele estar Comprando Entonces Yo creo que Si ya Si uno Establecerse Aquí En Canadá Y la esposa Así es Y bueno Pues ya No me queda más Que despedirnos Agradecemos A nuestros patrocinadores Y más personas Están En nuestra Mónica Que 11 personas Viéndonos Wow Este Muchísimas gracias A todas las personas Que nos estén siguiendo Nos estaremos El próximo sábado Agradecemos A nuestros patrocinadores Aquí en Contax A Plastina Immigration Batista Calzone Caería México Patricio González Mahalo Massage Carlos Pavón Alfredo Maradiaga El negro general Kini Ah No voy a Ya No voy a Ya Yo te ayudaría Pero también Te moro No voy a acordar Este No Estamos Todos Ya Y si alguien Me falta No Ya Ya Que se reciban Reclamaciones No Espera No A ver Lleva tu mensaje Marcela Arena Dice Muchísimas gracias No Marcela Muchísimas gracias Por seguirnos Por preguntar Y bueno Aquí están Siempre Están nuestros invitados Para contestar Cualquier pregunta Si el programa No lo está Haciendo en vivo No te preocupes Pon la pregunta En el video Que nosotros Se la hacemos Llegar A estos caballeros Que con muchísimo gusto En relación A temas Relacionados A sus áreas Claro Está Que es Y bueno Son dos personas Excesibles Les comento Próximas áreas Estaremos transmitiendo En vivo Desde acá Tenemos diferentes Invitados Que voy a hacer mención Que me acaba de llegar Estamos participando En Guanajuato En el lugar Se llama Rally Acapulco Es un rally De precisión En donde Sale de Santander De la ciudad Y llegarán Acapulco El mismo día Recogiendo etapas Clonometradas IbaYegLatino Es patrocinador Ahí Junto con otra empresa Y bueno Nos estarán mandando Información Gracias a Este A la 7 Este Máquina Máquina 7 Que nos está Apoyando ahí En Guadal de México Y bueno Nos estarán haciendo llegar Información Que la estaremos Compartiendo a través De nuestras redes sociales Y bueno No me queda más Que agradecer Nos vemos el próximo sábado Mismo canal Mismo señal Veanos en YouTube También Y no se olviden Tenemos la pregunta Que siempre le hacemos A nuestros invitados Al finalizar El programa Que solamente La ponemos en Instagram Bye Pienso